Che, en el video que viene hay un problemita de cuentas ahí, no me piense a insultar antes de ver todo el video porque lo corregimos, así que gracias, lo espero, vean el video, no se lo pierdan. ¿Cómo estás Pipito? Bueno, vamos a hacer un problema de análisis matemático para ingeniería en recursos, los que estudian acá recursos de aerolomía, viste que de nuevo corte de pelo así, estoy peinadito por el costado, estoy teniendo un nuevo look. Es sobre optimización, es el ejercicio número 3, dice que un recipiente tiene una forma de cilindro sin tapa superior y superficie total de 10 metros cuadrados. Dice, construye una representación del recipiente y coloque en ella los datos del problema. Bueno, acá está nuestro cilindro, la superficie total son 10 metros cuadrados, le vamos a llamar X al radio e Y a la altura. Entonces, como previa medida tendríamos que la superficie total sería la superficie, si yo desarrollo este cilindro me quedaría un rectángulo y la base sería un círculo cuyo radio es X y esto es el perímetro de la base, o sea, de ese círculo que es 2pi por X, 2pi por radio, no sé si recuerdan, así se calculaba la longitud, la circunferencia e Y la altura. Entonces, la superficie sería la superficie del circulito a la superficie del rectángulo, ¿bien? Es decir, que los 10 metros cuadrados tendrían que ser igual a pi por radio al cuadrado, más la base por la altura del rectángulo que sería 2pi por X por Y, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la parte B dice cuál es el máximo volumen que puede tener el recipiente. El volumen de un recipiente, el término de X y de Y, sería la superficie de la base, que es pi por X al cuadrado, por la altura, que es Y. ¿Vean? ¿Estamos chiquitín? Si despejamos Y de la primera de esta, si despejamos Y de la primera, nos va a quedar entonces, 10 menos pi por X al cuadrado, todo eso sobre 2pi por X, eso va a ser Y. Si repasamos, si despejamos Y, nos va a quedar el volumen en términos del radio. O sea que nos quedaría pi por X al cuadrado, todo por 10 menos pi por X al cuadrado, todo eso sobre 2pi por X. Si distribuimos chiquititas Acabamos de poder simplificar S pi con S pi, S x con S cuadrado Entonces nos va a quedar que el volumen termine así X por 10 O sea, 10 Y dividido 2 serían 5x ¿Sí? Y ahí tendríamos Menos pi sobre 2 X al cubo ¿Me sigue o no me sigue? ¿Ven? Sobre No, no, olvidemos de 0 Estamos distribuyendo Ahora bien Para que sea máximo el volumen La derivada de esto respecto de X nos debería dar 0 O sea que la derivada de El volumen respecto de X Nos tendría que dar 0 porque es la condición Necesaria Pero no suficiente para la existencia estrella O sea que la derivada de esto sería 5 menos 3 medios De pi por X al cuadrado Eso es igual a 0 Es decir que X Si lo despejo Eso pasaría sumando El 2 multiplicando Lo que haría 2 por 5 Son 10 tercios De pi raíz cuadrada Eso es lo que vale X Si me lo podés sacar aproximadamente Para tener el valor de X aproximadamente Colorín colorado El sueño de este pibe ha terminado Pi, 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 pi 3,23 3,23 3,23 Obviamente menos Eso sería aproximadamente lo que vale el rayo Para averiguar la altura Ahí Ese 3,23 Deberíamos reemplazarlo en esta ecuación O sea que nos quedaría Voy a borrar un poquito Para que los chicos no se pongan nervios Y es menos Pi por 3,23 Elevado al cuadrado Sobre 2 pi por 3,23 Y eso aproximadamente Nos daría el valor de la altura No son valores aproximados Para ser exactos Habría que trabajar con todas las raíces Y realmente no tengo ganas Porque es viernes 31 de mayo El último día de mayo Por fin se fue mal Mayo es un mes largo Enero, mayo y agosto Son los meses donde quedamos sin plan Encima venía el garrafer Y me va a cobrar 15 mil pesos la garrafer Justo el 31 Nos vayan a acumular lista de pollo ¿Cuánto da? Confío en usted Menos No negativo ¿Cómo va a dar negativo? Cielo santo A 20 Saco de 90 No nos puede dar negativo No me mienta Este número me parece que te va a dar muy grande a ver Porque 10 sobre 30 Ya es 0, ya A mí 1,02 Claro, 1,02 Bien Gracias Un error lo tiene con cualquiera O sea que teníamos mal el radio Sepan que yo no tengo la calculadora Malgo tantas veces me quejo de esto Como hay muchos haters acá Ya corregí el de X Veanlo hasta el final 1,03 1,03 1,013 3 0,3 Metros Bueno, acá tendrías que verificar Hagamos la original Que era eso, ¿ves? Si reemplazé ese valor de X El de X y el de Y A ver si le da aproximadamente 10 Que estaría bien resuelto ¿Querés verificar? Dale, hagamos Pi por 1,02 al cuadrado Más 2 por Pi Por 1,02 Por 1,03 Casi 3 Pi, ¿no? Y 3 por 3,14 Es casi 10 Así que Vamos chicos Que la gente espera del otro lado Considera 1 De 1 Pi Más 2 Pi Son 3 Pi 3 por 3,14 9,8 9,2 9,8 Ya, aproximadamente Te va a dar 10 Porque estos son valores aproximados Por el colorín colorado Salvo este error Hubiéramos terminado Bien Chao Nos vemos la próxima